Música Estamos en el recorrido por el Parque Entre Nubes, son 30 kilómetros de perímetro, tres localidades que convergen en este sitio, la localidad Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Usme. Música 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 ¿Animales qué especies se conservan aún? Tenemos dos especies de culebras, de serpientes que llaman, son nativas de bogotanas que llaman, siempre le llaman a Bogotana porque están en el sector de Cundamarca, no se dan en ningún otro sitio por las alturas. Dos especies de peces, dos especies de ranas, tenemos 263, de las 6 mil que hay, y hay 13 millones de hectáreas de bosque que nos conserva todavía uno en Colombia después de Brasil. Música 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 El parque tiene una extensión de 626 hectáreas, todavía se aprecian algunas especies, algunas aves, especialmente la parte de la flora, es la que más se encuentra en este sitio, una altura de 3.150 metros sobre el nivel del mar. Se aprecia la ciudad en su totalidad y es un parque de conservación del distrito capital que tiene a su cargo la Secretaría del Medio Ambiente. Música 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 Música